al hablar de piscuchas y en otros países cometas o bopalotes se nos viene a la mente el mes de octubre época de cuando los vientos llegaban a el salvador aunque esto ha cambiado en la naturaleza no así las tradiciones y las costumbres de los pueblos a encumbrar una piscucha en el municipio de tepecoyo la libertad la alcaldesa janet gonzález desde hace 10 años viene propiciando los festivales de las piscuchas en su distrito con el fin de que los padres se involucren con la nueva generación en elaborar y elevar una piscucha y no perder la tradición bueno hemos venido con los niños hemos venido a que se diviertan esta bonita tradición que tienen aquí en tepecoyo y pues nada mejor que aprovechar este sano esparcimiento con los niños para que ellos no pierdan esa esa cultura esas costumbres que se están perdiendo en este tiempo diciendo que los niños quizás en el tiempo desde mi época esto era algo que nos encantaba y ahora en este tiempo como que la tecnología los celulares todo eso ha venido a robar esa esa esas costumbres que se tenían como niños parte de los incentivos para despertar interés en la familia niños jóvenes y adultos es premiar con tres lugares la elaboración y diseño de las piscuchas así como la altura que éstas pueden alcanzar a la hora del evento ya son 10 años que compartimos esa tradición y pues yo creo que lo importante las tradiciones de nuestro municipio de nuestro país no hay que perderlas hemos empezado pues con un festival gastronómico verdad luego pues ahorita se están elevando todas las piscuchas muchos niños hacen el concurso de hacer un diseño especialmente a lo que ellos se les oscurra y pues tenemos los maestros que ellos califican así es que muchas gracias por por venir a cubrir a nuestro municipio siempre verdad lo que es todo en turismo acá durante el festival los adultos con sus hijas e hijos también disfrutaron elevando piscuchas y recordando sus tiempos de niñez cuando este juego era más practicado cuando nosotros estábamos pequeños los practicábamos que poco a poco se van perdiendo pero hoy en día hay que volverlos a revivir para que los niños aprendan cosas sanas y cosas buenas más que todo antes hasta de periódico las hacíamos reciclamos y cuando no teníamos dinero para comprar nosotros mismos las creamos ahora es un poco más industrial y tal vez contaminamos un poquito más pero la también podemos hacer las de plástico reciclado para ayudar al medio ambiente los ganadores en esta ocasión recibieron como primer lugar 50 dólares el segundo 25 y el tercero 15 respectivamente en esta ocasión también la tía meli una salvadoreña radicada en virginia eeuu premio a los niños que no resultaron ganadores bueno para mí es muy importante dar un premio adicional porque los niños siempre quedan tristes por ser niños porque todos esperamos ganar entonces para mí es importante que un niño no se vaya triste una sonrisa vale más que cualquier cosa así es que estos cinco dólares es nada para la sonrisa que esos niños dieron al saber que fueron ganadores verdad entonces para mí es importante porque yo también fui niña y hace mucho tiempo pero también fui niña y pues no tuve esta oportunidad y quiero que un niño de tepecoyo lo tenga la actividad realizada en la zona del parque central del municipio los visitantes o turistas también disfrutaron y degustaron en el festival gastronómico instalado en la zona sin duda es un evento cultural que revive un juego tradicional que vale la pena inculcar en chicos y grandes en tepecoyo la libertad y el apoyo de cecibel al faro en esta tradición salvadoreña para así es mi gente baltazar ventura regresamos con gerardo hasta washington